Horas atrás, se escribe la página en nuestro pueblo. Vamos a permanecer unidos. Vamos a permanecer unidos. Hago un llamado a la unidad para el triunfo mayor. Tenemos muchas cosas que celebrar, pero realmente vamos a celebrar en noviembre cuando ganemos esas elecciones y Manuel Gavina se convierta en su próximo y seguro alcalde de la Mora. Que Dios bendiga. Gracias por ese respaldo. Gracias por ese respaldo de todo mi corazón. Gracias a mi esposa que tuvo la valentía de estar ahí conmigo apoyándome día a día a mis hijos. Y a todos ustedes, mi familia extendida, de mi querido pueblo de Aguada, y a los empleados municipales que están laborando en estos momentos, les digo, tranquilos, yo soy un asalariado también. No vengo a jugar aquí con la bichuela de nadie. Vamos a defender su empleo. Vamos a trabajar juntos para levantar a este pueblo y echarles adelante. Que Dios bendiga a Aguada y que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.